Acaba de trascender la información, amigos de los Vendehumos MX, los saludo con mucho gusto, los invito a que se suscriban para que no se pierdan ninguna novedad en torno a los equipos regiomontanos, al fútbol mexicano, al fútbol internacional, hasta del golf podemos hablar si es necesario. Trasciende la información de último momento, se reveló en RG La Deportiva, información de José Manuel Elgueta, el chileno, en el programa Zona de Gol de RG La Deportiva. Con el fichaje de Lucas Ocampos, el club de fútbol Monterrey sigue viendo la posibilidad de fichar a un mexicano más. Y no se trata de Orbelín Pineda, porque mucha gente piensa que estoy hablando de Orbelín. Orbelín Pineda prácticamente se descarta que llega al Monterrey. Está en griego porque la Eca Atenas no lo quiere soltar. Pero Rayados tendrían la mira a un futbolista mexicano para la defensa central. ¿De qué hemos estado hablando del Monterrey en los últimos días? Sí, Ocampos, qué buen jugador. Pero al Monterrey le falta un centro delantero top, top, top y un defensa central también de jerarquía. Porque Víctor Guzmán no puede solo contra el mundo, y menos con el nivel de Sebastián Vegas y de Héctor Moreno. Según lo que revela el chileno, José Manuel Elgueta, las opciones del Monterrey estaban entre el señor César Montes y Antonio Portales, que ahorita vamos a hablar de este jugador. En el caso de Montes se descarta prácticamente porque él quiere seguir en Europa y todo parece indicar que se va del Almería de España para llegar al locomotivo de Moscú de la primera división de Rusia. Esa es la información que está trascendiendo con el cachorro. Con la negativa de César de no regresar al fútbol mexicano, la principal opción podría ser Antonio Portales. Defensa central mexicano, tengo entendido que tiene como 28 años, canterano del Monterrey. Su último equipo en México fue el Atlante, estuvo en la Liga de Expansión, y ahorita está en el Dundee FC de la Liga de Escocia. A mí me tocó entrevistar al señor Antonio Portales para Multimedios, y lo que me dijo Antonio en su momento fue, no hay forma que regrese al fútbol mexicano. En Escocia le está yendo muy bien, no sé si le dé el nivel para estar en una primera división de México, pero por lo menos el Monterrey sí lo tiene en el radar. Ya veremos qué pasa, yo creo que Monterrey se va a quedar así, pero no podemos descartar nada hasta que cierre el mercado de fichajes. ¿Tú qué opinas? ¿Vas por Antonio Portales o ya te aguantas hasta el próximo mercado de transferencias? Te invito a que te suscribas a este canal de los Vendehumos MX y que dejes en los comentarios qué otro futbolista mexicano podría buscar el Monterrey que no sea César Montes. A mí se me ocurre Johan Vásquez, pero vive una situación similar a César, no quiere irse del fútbol europeo. Aquí te leo y por favor suscríbete.